Estamos con Lucas Fittipaldi de la cabaña La Loma de General Alvear mostrando un poquito lo que es la trastienda de la exposición el laburante, el hombre que viene con el animal, que se dedica, lo prepara Lucas, buenas tardes, para vos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bueno, sí, acá estamos laburando este es el trabajo que, por supuesto, no se ve en lo que es en pista este es el trabajo diario de cada persona de la cabaña que hoy se ve reflejado acá, bueno, es un trabajo constante un trabajo que hay que ponerle mucho empeño, mucha dedicación y bueno, espero que sea del agrado de toda la gente que por lo menos viene, pregunta y se saca sus dudas que, por supuesto, que hay veces que la gente viene, pregunta cosas que por ahí no está tan interiorizada en el tema así que bueno, para nosotros es un halago poder venir y un gusto poder estar de vuelta en Palermo este año la verdad que es un sacrificio muy grande poder estar acá tanto sea, digamos, lo que es la parte laboral y sobre todo como está todo hoy pero bueno, es un orgullo poder estar hoy acá Lucas, ¿vos hace cuántos años que venís a la exposición? Mirá, yo con este año va a ser cuatro años ya que consecutivo que estoy viniendo con esta misma cabaña porque bueno, hace cinco años que estoy trabajando con ella así que hace cuatro que estoy llegando acá a Palermo en esta exposición Contale a la gente que por ahí viene el día que abre la exposición que ve, que lo ve en pista ¿cómo es el trabajo? porque ustedes no es que llegan el día que exponen sino que llegan días previos ¿cómo se acomodan? ¿cuántos días antes tienen que llegar a Palermo? y nosotros estamos viniendo una semana se puede decir, una semana, diez días con anticipación a lo que es la apertura, digamos, al público por una razón es que, bueno, el animal se tiene que acostumbrar sobre todo por el viaje donde cuesta mucho que el animal se adapte a estas condiciones porque entre la gente y bueno, todo esto por ahí el animal extraña y suele pasar que algunos animales bajan mucho de peso y eso entonces no está en condiciones para entrar el día de la jura por eso que se viene con tanto tiempo de anticipación y contame cómo es un día de ustedes trabajando con el animal a qué hora arrancan y cómo es todo el procedimiento Bueno, nuestro laburo en el campo arranca a las seis de la mañana donde se prepara la comida en mixer para relacionar a los distintos animales tanto sea individual como en lotes luego, bueno, de que el animal ha comido eso llevará un tiempo más o menos de media hora a cuarenta minutos que el animal comió se procede, bueno, se agarra uno por uno lo que es individual se les pega un baño y bueno, después empieza todo el trabajo lo que es pelo mediante la sopladora bueno, luego de secarse se le pone alcohol y vinagre que es para trabajar bien el pelo y bueno, y ahí concluye ya después por supuesto con su caminata diaria para acostumbrarlo a que el animal se pare bien que tenga su presencia en pista así que ahí terminaría, digamos, lo que es el trabajo pero es diario, es un trabajo constante y aquí en Palermo, cuando a la mañana a qué hora arrancan y tienen que hacer la cama los bañan, los peinos o sea, el procedimiento dentro de lo que es ya la exposición y es muy similar con la diferencia, bueno que por ahí se arranca unas horas antes de lo que uno está acostumbrado en el campo por una razón lógica de que son tantos animales entonces hay que buscar un lugar para poderlos sacar en la pista y poder tener un lugar para atarlos mediante haberlos sacado bueno, se les procede a hacer la cama todo lo que es limpieza sacar todo lo que es orina y bueno, y demás bueno, se le hace nuevamente la cama y después, por supuesto, se camina en la arena se le pega una o dos vueltas de acuerdo al animal para que no se endurezcan sobre todo lo que es el pata y mano que estén bastante dócil sobre todo que esté blando un animal que esté blando que no esté duro para el día de la jura ¿qué día están en pista, Lucas, ustedes? nosotros, si bien son tres días de jura porque arranca el miércoles nosotros tenemos estas dos que van a entrar el jueves no sabría decirte si a la mañana o a la tarde y después tenemos tres machos también ahí que serían dos años mayor dos de dos años mayor y uno senior que entraría el viernes así que bueno, ahí ya concluiría nuestra tarea digamos, lo que nuestros animales terminarían el viernes con la jura bueno, Lucas, lo mejor para vos agradecerte que nos haya contado un poquito el laburo de ustedes que por ahí lo que no se ve en pista pero sí lo que a la gente le interesa la mejor de las suertes para cuando recorran la misma y quizás nos veamos después con alguna cucarda ojalá, ojalá porque como te dije antes este es un trabajo donde se requiere mucho esfuerzo y sobre todo por nosotros que estamos acá y los compañeros que están allá en el campo que también hacen su laburo por más que no se vean que no sean la cara visible hoy acá en esta posición son también el otro palenque como quien dice que cuando nosotros nos venimos ellos quedan laburando con el resto de los animales y es por eso que podemos estar acá así que muchísimas gracias por la nota y bueno, un saludo a toda la gente y bueno, esperemos que sí que se nos dé por lo menos un buen resultado